Ay, tú y yo y todos juntos sabemos lo que yo te puedo dar La duda está en lo que tú no vas a aportar Pero así no ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos lo entendí como el final Resumías de amores nuevos, yo no sé si van a herirme Si lo hiciste de mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque yo no prometo nada Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar Nadie da la paz, no te espalde, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacer, yo también quiero ganar Y como dice lo sigo, últimamente, qué me puedo dar Si no tienes nada, pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo Y así ya los amores, con alguno queda mal Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar Nadie da la paz, no te espalde, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacer Yo también, yo también quiero ganar No me gustan las mancuernas Haremos claro, hablemos y hablemos y hablemos, ese es el mejor momento, no más que seramos optimizados. Haremos claro, hablemos y hablemos, no más que seramos optimizados. Haremos claro, hablemos y hablemos y hablemos y hablemos y la otra forma, no más que seramos optimizados. Por qué no hay nada más Porque me dices nunca queríamos Señor Porque se dárnos feliz en el amor Haz tu aleta y me traiga un reino ¿Por qué no hay nada que resulta una vez que felicito? ¿Por qué no hay nada que resulta una vez que felicito? Si no es así, ¿comas no quieres volver? ¿Por qué no hay nada que resulta una vez que felicito? ¡Por qué no hay nada que resulta una vez que felicito! Es que a las siete he vivido a la raza Pero si crees que hoy vas a llamarte por tu pueblo No hay ventanas, sabias, y lejos Porque era alejada Ser bien triste si te quiera más, mi Dios Serás más feliz en mi amor Haz tu manejo y me descanso Porque no dejamos Que me pude tu amor ser feliz Y me amanece que te lo haga un poquito Si te quiera más, mi Dios Ser bien triste si te quiera más